El Triángulo de la Muerte no se hará presente en esta función por parte del profesionalismo. Ellos solo enviaron los campeonatos de parejas de la empresa NGL. Tendremos una ilimatoria para sacar los nuevos campeones de parejas de la empresa NGL. La morrita de ella que trae el morro. La morrita de ella que trae el morro. El Triángulo de la Muerte no se hará presente en esta función por parte del campeonato. El Triángulo de la Muerte no se hará respetar la presión del campeonato. El Triángulo de la Muerte no se hará respetar la presión del campeonato. Y hoy tenemos el Triángulo de la Muerte no se hará convenciendo en este grupo de los campeonatos del campeonato. aquí estos luchadores que pues se han consolidado y que fue uno de los ganadores del rey de requetazos aquí la de roberto pasa en su momento uno de ellos fue ganador y real bala y no puede faltar el más importante y que también conforma esta tercia el mismo saque de plumita y ahora sí el vino saque de plumita está llegando aquí así llegando delirio de los extranbros llegando oye ve nomás como estaba portando con este sombrero de charro llegando con todo aquí en la arena roberto pase nueva generación de lucha libre y así para allá se encuentra un aficionado que le dicen el tío patito juan patito juan a un saludo y así veo soy cuidado porque ese de los galens clown está llegando muy recio ya lo están aventando y la pirotecnia también se hace presente ya se presenta vemos ahora sí que va a pasar con esta noche power kit y también estrope panther que son de los luchadores que van a tratar de enfrentarse en esta noche a los mismos galen clown y el mismo galáctico vamos a escuchar el anuncio oficial y 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 vamos inmediatamente a comenzar con esta lucha gracias a nuestros compañeros que están a través de lucha de y 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 atención porque inician las acciones ahora sí rapidísimo tomando la ventaja lo está derribando vemos buena respuesta por parte de surger y ve claramente cómo le está sorprendiendo intentando sorprender con palanca lagunera pero se defiende justo a tiempo poniéndose de pie una vez más continuando con esa contienda rotando rapidísimo y así se lo pone encima se lo quita y ve claramente como surger clown de los gallens clown está demostrando la capacidad que se carga la capacidad que se queda mientras tanto vemos cómo es trompante está dominando tanto de bloquear ahora sí la mano derecha del mismo surger clown inmediatamente está tratando de buscar un estilo de medio cangrejo tratando de castigar ahora sí las verticales ahora sí del mismo surger clown mientras tanto se desarrolla en tratar de dominar y llevar hacia la lona al mismo otro strong panther con esa tablita uno está desarrollando dos solamente dos nuevos años así estamos arrancando bastante bien sobre esta contienda sobre esta lucha en la nueva generación de lucha libre aquí en la arena roberto paz la cuna de los independientes ve como lo está intentando sorprender con este torniquete al brazo se lo está libido y se está librando de él se lo quita encima ve como ya la raza de lona se está haciendo presente así rapidísimo el aplauso al público el aplauso al público el aplauso al público de los aficionados en esta lucha inmediatamente el ingreso del mismo galáctico hacia uno de los pesos más más livianos más ligeros que es el mismo delirio para enfrentar al galáctico lo vemos ahora sí como el grito que gritan el mismo delirio strong bros strong bros dice que no dice que no galáctico está diciendo que no oye cuidado porque así lo estamos viendo galáctico uno de los reyes del raquetazo en su momento a pesar de que ya no es rey del raquetazo en este 2020 en esta etapa en 2023 lo llegó a ser consecutivamente 2021 2022 y ya ve rapidísimo como ese lirio lo está derribando está por encima de él lo está poniendo de pie una vez más para poder rotarlo y llevarlo ahí con ese candido con ese candado al cuello castigándolo duramente lo amenaza con ese candado al cuello mientras tanto vamos a ver cómo lo castigan entrepierna del mismo delirio y ahora sí el sufrimiento del el mismo delirio que está tratando de que ser castigado por parte del mismo galáctico en esta noche mientras tanto trata de girar el mismo delirio para retomar el castigo el mismo galáctico castiga la espalda del mismo delirio y ahora sí vemos ahora sí las alas de ángel que presiona durísimamente ahorita está presionando duramente mejor los danes ahora sí claramente sobre esta noche fenomenal por parte del mismo galáctico un luchador que ya es reconocido durante ya bastante tiempo como no olvidar en la arena roberto paz en la arena jalisco y así vemos claramente como delirio de los strong brooks estaba buscando la manera de poder atacarlo con todo ahí le está dando ese pizón y le está dando esos golpes en la nuca esos golpes en la nuca mientras tanto vamos a ver cómo el nuevo galáctico está tratando de ser derribado por el nuevo delirio mientras tanto lo levanta y lo trata y va hacia la lona el nuevo delirio ahora sí no se deja parece que lo derribó busca esa plancha y más galáctico mientras tanto se ven cara a cara frente a frente miradas fijas miradas que puede enamorar a uno bueno a mí no ni a él tampoco oye bien pero qué dices compañero ese apretón de manos como buenos caballeros y así estamos viendo el ingreso de uno de los plantes pero de los plantes creo que sí es un power kit que conforma en la agrupación de los panther el nuevo power kit va a enfrentar pues el parecito chiquitito ahora sí en un ciclado oye qué es lo que está pasando porque el más chiquitito de esta noche ya se quiere ir se está retirando se va se va y el público le está diciendo le está diciendo susto y se está subiendo el congelátero para poder continuar con esa contienda y ahora sí parece que ahora sí pues a algo se le pegó la cara a ese payaso no sé qué sea pero vamos a ver inmediatamente cómo lo trata de llevar hacia la lona inmediatamente power kit busca la engancha a la lona mientras tanto se trata de levantar en pie más rápido que nada como si fuera un carro mientras tanto vamos a ver la agilidad de agilidad que está cargando el mismo power kit que viene inmediatamente tratar de castigar al mismo nurse cloud lo trata de llevar hacia la lona mientras tanto se levanta le pone zancadilla inmediatamente lo trata de cubrir mientras tanto el enganche que toma nurse cloud el enganche el enganche así lo estamos viendo claramente mejor daniel ve como los ánimos están se están calentando nurse cloud en contra de power kit y así iniciando llegando con todo oye cuidado cuidado porque uno de los grandes como es surfer cloud en compañía de galáctico esta lucha ya se está saliendo de control se está saliendo de control vemos inmediatamente cómo está tratando de poner ahora sí con todo en esta lucha vamos a ver qué va a pasar ahora sí vamos a ver qué va a suceder le vemos ahora sí toda la justicia por ahí al mismo surge clavo así es así es mejor daniel estamos viendo claramente cómo le está dando ese cabezazo cuidado con los de la primera fila primera y segunda porque esto se está saliendo de control ahora sí le está diciendo que yo que yo te lo cuido que lo guardo en el bolsillo y así continuando con esa contienda arriba el cuadrilátero y ahora sí vemos como el mismo el mismo payasito chiquitito ahora sí poniendo una tunda en la doble patada hacia el nuevo power kit mientras tanto vamos a ver cómo lo trata de levantar lo están tratando de resortear tras cuerda y el nuevo delirio que es azotado por encima de todo entre las sillas pobre delirio que es lo que queda delirio nada de resbala no queda nada oye oye cuidado con las sillas cuidado con los de la primera segunda y tercera fila porque esto se está saliendo de control y ahora sí vemos directamente cómo de los mismos gales cloud en compañía de galáctico están demostrando la rudeza que se cargan la rudeza que se carga vemos como galáctico le fue una tremenda tunda lo trata de levantar al mismo parecido chiquitito que es murcia cloud al mismo strong panther lo va a tratar de desortear tras cuerda vemos ahora sí como los hombres los payasos están dominando como lo que pasó en la guajara y el bala en el evento de los drone brother dominaban los payasos contra los payasos contra luchadores de méxico que se presentaban lo que siguen dominando en su desarrollo alteradamente en la lucha libre es correcto mejor daniel si así azotando hasta la lona como lo están posicionando galáctico con esa plancha como lo está recibiendo 1 2 y 3 el control rapidísimo solamente hasta 3 y ve como el mismo super clown está tomando el mismo alirio para poder culminar con él y vamos a ver inmediatamente cómo lo levanta lo pone salona está a punto de culminar está a punto de terminar con esta lucha mientras tanto la reacción del público los oficios muy atentos de lo que está pasando muy emocionados gracias a acompañarnos ayudas a comentar desde que el lugar de la república mexicana nos están acompañando comenta aquí comenta queremos saber desde que el lugar de la república mexicana nos están acompañando comenta aquí oye oye rapidísimo de josan se está acabando esta primera caída así lo estamos viendo sobre esta noche los vales clave como no ser clave y el mismo surger clown en comedia galáctico se están llevando la victoria de esta primera caída se están llevando la primera caída mejor dicho así así lo estamos llevando con esos puños al cielo los puños del cielo que han terminado con esta caída los mismos galen clown galácticos así se deben de llamar ahora pero vemos ahora sí como pues está ingresando el mismo power kit y parece que no surge clown está tratando de que no puede ingresar y delirio retumba con ese guamazo que le da surge clown el golpe el golpe que le está dando ahora sí directamente atención porque ya está tomando la silla para poder continuar con esa contienda y ve nomás como se le está tratando ahora mente en la espalda durísimo el castigo que le está haciendo allá arriba del nivel pero mientras tanto acá abajo como delirio soporta los soporta soporta los sillazos que le están culminando vemos como lo tratan de sacar por encima de todo hacia el fuera al mismo power kit y ahora sí el conteo del mismo power kit que tienen que retomar sobre esta lucha y mientras tanto recordarles que ayúdanos a comentar desde aquel lugar de la república mexicana nos están viendo comentan aquí si desde el baño desde Iztapalapa desde la ciudad de México en Guadajara desde Nocalpan desde Tituana ah caray oye cuidado con esa aficionada porque así lo están siguiendo claramente viejos Daniels y ahora sí arriba el cuadrilátero cuidado arriba el cuadrilátero delirio que está pagando las consecuencias ahí se encuentra en el esquinero a manos de la cauría de los lobos como le están recibiendo con esos golpes que no más como Galáctico viene bastante inspirado de lado a lado de costa a costa llega con esas patadas en cascada dejándolo muy lastimado y ahí le está dando ese tremendo remache y ve como uno de los Gallens Clown el más chaparrito lo saca el cuadrilátero pero oye cuidado porque estamos viendo diferentes ángulos sobre esta noche sí que ángulos que ángulos que estamos viendo parece que le da una patada directamente y veamos por allá también que hace lo mío choque de mundo choque de cuerpos el mismo Strong Panther parece que trata de llevar sus grandes cuerdas al mismo surge Claude mientras tanto vamos a ver inmediatamente como brinca por encima de su oponente lo trata de regresar inmediatamente vamos ahora sí ahora sí como los Strong Panther están por una tunda tremenda retunda retundutunda al que le ponen al mismo surge Claude ya se los ha sorprendido con esas tijeras atención porque esta lucha se está poniendo se está poniendo el rojo vivo atención porque ve como están tomando al mismo Norser Clown posicionándolo ahí en el esquinero y ve como ya esta lucha está tomando un giro impresionante de 180 grados una lucha de 180 grados creo que sí vemos como el mismo Norser Clown está tratando de poner allá con el sismo en reversa mientras tanto vamos a ver como el pollo chiquitito lo pone de ahí y tiene Delirio que le clava las rodillas patadas y cascadas también que bien ahora sí le faltó lo extra que es el mismo Power Kid que acaba de desarrollar también que los tres hacen una buenísima combinación que trabajo están haciendo estos muchachos el primo Power Kid es Strong Panther y Delirio oye atención porque ya lo están sacando al cuadrilata del mismo Galáctico ve como se están deshaciendo de él como si fuera una bolsa de papas y así directamente como lo están tomando Surger Clown para poder continuar con esta contienda lo están posicionando ahí viene el juego de cuerdas lo dejan ahí tendido en las cuerdas y ve como lo están sorprendiendo como lo están aplastando como lo están machacando y ve nomás como por encima de la tercera cuerda cayendo ante Surger Clown y ve que mortal hacia atrás y esto puede acabar ahora sí viene el contenido cuéntale cuéntale quiero que se cabe ya que se cabe ahora sí vemos como lo están poniendo por allá y viene Delirio el no Delirio ahora sí el desenfoque que acaba de traer para Surge Clown pobrecito lo dejaron como Calcamonía al mismo Surge Clown despega ahora sí con una espátula despegala por favor y así con esas tremendas patadas lo está recibiéndose al mismo Galáctico como lo están torturando a este hombre y así ve como lo están tomando para poder para poder continuar con esta contienda y mientras tanto vamos a ver cómo trata de llevar skin a skin de costa a costa amenazando totalmente viene con rechazo también viene Delirio ahora sí pobrecito de Galáctico que le ponen ahora sí una retunda retutututunda al mismo Galáctico lo trata de levantar hace con ese changuito lo trae como un vaso de lona mientras tanto vamos a ver como lo que queda Galáctico es nada porque llegó Delirio con esa plancha y esto va a acabar así uno dos y tres el punto llegó hasta tres así de fácil así de sencillo muy buen compañero muy buen Jussanes y así estamos viendo claramente sobre esta noche en esta segunda caída así se lo están llevando se lo están llevando todo parece que ahora sí hemos visto cómo pues se ha acabado pues esta caída de esta lucha mientras tanto vamos a ver cómo el mismo Surgeclay está sufriendo ahora sí las de Abel vamos a ver cómo lo están tratando de llevar de esquina a esquina de costa a costa parece que ahora sí viene con ese tremendo lazo ven ahora sí ahora sí el mismo Power Kid van a ser la estrella la estrella fugaz se van a hacer fugaz qué clip se acaban de hacer qué está pasando qué está pasando Manjussanes y así directamente como ya el conteo así de fácil así de sencillo así de fácil de rápido y la segunda caída así se lo están llevando se acabó durísimo y rápidamente pues esta lucha el Power Kid el monstruo Panther los Panther junto con Delirio así es como termina pues esta noche las amenazas de uno de los Panther hacia el mismo Surgeclown y recordarles que estamos a través de lucha de USL11 utilice la membresía para ver videos totalmente exclusivos luchas exclusivas para ver luchas como duelos de máscara así es muchísimas gracias y sobre todo recordando que la lucha en jaula que se llevó a cabo en la arena GDL la pueden ver a través de la membresía de Lux de Lucha Libre Salgo 11 a tan solo 149 pesos y también recordándoles que próximamente la lucha en jaula que se vivirá en la arena GDL también estará exclusivamente a través de Lucha Libre Salgo 11 y atención a todo el público porque también ayudan a su compartir a dejar su like recuerden que aquí en Lucha Libre Salgo 11 se encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores continuando con esta contienda vemos como los Gallens Crown se vienen bastante bastante destanteados vienen vienen desanimados sobre esta noche después de la tremenda paliza que les estaban dando esta caída pues la fulminación y el término de esta lucha deben de ponerse bien en contexto para tratar de determinar a su oponente porque sabemos que Galáctico es un hombre bueno para los raquetazos pero el peso es el que creo que es un poquito del declive en esta lucha y del bala porque sabemos que los que se encuentran al lado del control del esquinero que es el delirio de Power Kid y Strand Panther pues tienen un peso más más a la medida pero vamos a ver que va a pasar mientras tanto como lo trata de llevar ahí a Salona el enganche parece que no se hizo posible el delirio derriba al mismo surge Clyde y vamos a ver como lo trata de levantar para llevarlo de esquina a esquina de costa a costa amenazado totalmente bien ahora si parece que se desarrolla con ese lanzo lo está tratando de levantar mientras tanto le dice espérate le da un raquetazo el raquetazo que le está dando y el público le está diciendo que se repita detiene ese golpe y ve como le está atrapando con esas tijeras llevándolo sacando el cuadrilátero delirio le está diciendo vengase para acá y así el choque de palmas como rapidísimo el relevo que se está dando y así uno de los más chiquitos el chiquito de los Gallens Clown Norther Clown se está haciendo presente le está pidiendo que le dé la mano se pone de rodillas oye cuidado y le está demostrando cómo se da la mano que le ponga un altar que le ponga lo que quiera ahora sí vemos cómo trata de brincar que agilidad que ya se está cargando mira nomás ahora sí le pone un Oxxo le pongo un Oxxo creo que sí hasta que abro la segunda caja mientras tanto vamos a ver cómo Power Kid desarrolla con patadas en cascada le dice que fue no sea mentiroso chiquito y mentiroso y también tope que le den un tope oye oye cuidado porque ya lo quiere descalificar qué es lo que está pasando el Hipócrita se le está creyendo el Hipócrita le está diciendo que tenga mucho cuidado y así vemos el relevo el ingreso al siguiente luchador y así estamos viendo directamente cómo le está retando hacia el mismo Galáctico pasando rápidamente de costa a costa esquina a esquina esa escalerita al cielo y Rosor Pineto con esas tijeras ahora sí trató de llevar con esas pinzas vamos a ver qué va a pasar ahora sí mientras tanto lo trata de llevar con ese saque de bandera casi cae por encima del esquinero se trató de agarrar muy bien mientras tanto qué raquetazo le acaba de llevar mientras tanto el mismo Galáctico y va a tratar de llevar con ese giro con enganchas a la banda y vamos a ver qué va a suceder oye atención porque Galácticos están en manos para poder volar y así está saliendo qué manera qué manera tan innovadora y diría yo la manera como si estuviera escalando como si estuviera tocando esas escaleras e invisibles y atención porque viene con todo el mismo de los Galens Clown así lo está recibiendo con ese vuelo y mientras tanto vemos cómo surge Clown esa tanta escuerda le pone una patada ahora sí y Delirio es el que va a volar y Belba el hombre más ligero va a tratar de la debilidad de él es el vuelo y vamos a ver cómo sale entre la segunda y tercera wow oye oye estoy viendo y no lo creo esos vuelos tan impresionantes y sobre todo tan letales por parte del mismo Delirio así impactando ahora mente ante la madera de todos ellos el conteo el conteo que ya se está dando presidente por parte de la hipócrita y esto aún no se acaba así como si porque ve cómo sale con esa mortal hacia atrás con ese estilo de tornillo bonito bonito me gustó lo que hizo uno de los Arre Panther pero vamos a ver cómo Galáctico golpea con doble patada será que esto termine Galáctico resortea espiel lanza que lo acaba de clavar impresionante uno dos y tres el conteo el conteo el conteo llegó hasta tres nuevos anel y así lo estamos viendo damas y caballeros oye oye cuidado porque así lo estamos viendo abajo el cuadrilátero ya el choque de palmas se está viendo ahí y en esta noche así estamos viendo cómo los victoriosos son ellos creo que sí parece que se dan la victoria esta noche estos luchadores que demostraron su capacidad que hemos visto en varias ocasiones que ha de estar en Guajara y vemos cómo pues esta noche con ese giro con tornillo trató de exterminar con la lucha el mismo Galáctico parece que recibió una distracción le cobró la lucha parece que el espiel lanza fue la provocación del declive y parece que los payasos no quieren a Galáctico por parte de esta noche Galáctico es eliminado de la agrupación de los Dale Claude oye oye lo estoy viendo no lo creo la verdad que no me la creo me ojo dan esto es lo que está sucediendo sobre esta noche mientras que por este lado todos se encuentran desmanojados por el otro lado todos muy contentos todos muy felices y a todo el público que nos está acompañando a través de lucha libre se recuerden hay uno se comporte a dejar su ley recuerden que aquí en lucha libre se encuentran lo mejor de lo mejor todo el público si está llegando ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celegonce. ¡Es muy fácil y sencillo! Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse, encontrarás el botón de unirse. ¡Pícale ahí! Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Celegonce. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext. Sí. Sí. Eh, el niño. El niño. Tú. Tú vienes después de la gente. Después, abuelta. Me metiste escaler. ¡Eh! ¡Van de pendejos! ¡Ya se acabó la lucha! ¡Venganse para acá! ¡Eh! Quiero, quiero decir al promotor en la luna de la mancha que está diciendo que el exilio y el exilio y yo el doctor Carlos y si los pendejos que no vinieron no hay unos campeonatos nos llevamos peonatos en un cuadrangular pendejo ¡Ya se acabó! Mira antes que nada en esta arena no hay nadie más pendejo que tú el Green Line es Mingo Valencia pero que quiero secundar a los Panthers y yo lo voy a decir hoy por hoy la mejor pareja de San Luis y quiero secundar al peso que empiezan a manis que era el riesgo ¡Para el cabrón que daño a no comerse de cabrón! ¡Cara Dormio! 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 como pendejo, si quieren estudios solos, porque yo mendo y soy el hijo de una madre llena y ustedes tres pendejos, no me sientan nada, uno por uno y respeto su madre yo solo me agarraron, venganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson, pídanla la super tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor, en el asadero a un lado de la arena, que le disfruta para invitarlos a donde más al mismísimo asadero, pueden probar este mismísimo platillo que se llama el ángel oscuro, los invita su amigo del oscuro al asadero buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL, los invitamos al asadero, aprobó esta delicia miren nada más, denominado el Misa para las personas que les guste todo lo bueno, el buen paladar hablando bien, los invitamos aquí al costado de su arena GDL vengan a probarlo habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México como dice el dicho, para invitarlos a donde hermanito? aquí venganse al asadero hermano Sebastián Allende, número 71 afuera de la arena GDL ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas los invita el actor Caníbal Junior directamente de como dice el dicho húlala Amigos, se le conoce esta noche en la Roberto Paz me encuentro con Delirio Delirio llevándote la victoria en esta lucha de parejas como te sintiste estar nuevamente en casa y con tu bonita gente me siento contento de regresar a la Roberto Paz con NGLL creo que es algo chingón creo que me sigo dando cuenta que la gente sigue recordando que la gente sigue llorando con lo que hace Delirio hoy me gustó ser pareja con los hermanos Panther unos vatos muy cabrones y creo que ahí está el resultado y como siempre chingón encontrar buenos rivales como los Gallens y Galáctico pero hay que seguir echando ganitas para hacer más luchas de estas así es también y también la comunicación fue partícipe para que se lleven el encuentro la gente lo disfrutó la gente estuvo prendida al piro de la botaca cuando se conjunta todo buenos contrincantes buenos compañeros las ganas de trabajar al canal salen estas cosas y seguir echando ganas seguimos demostrando porque somos los mejores en Guadalajara y junto con carnales como ellos hacen tienen que salir luchas a huevo muy chingonas así es también Delirio y vamos viendo con el mismo los mismos Panther y también hay que recalcar también quienes de San Luis te gustaría hacer también una tercia porque a la gente le encantó la comunicación fue todo partícipe para esa lucha encantado de trabajar con toda la banda que quiera con los carnales de San Luis ya nos ha tocado en contra pero creo que fue una muy buena noche con muy buenos pangomeñeros así es de salir conocida a Guadalajara llegando y llevándose la victoria como sintieron estar con la bonita gente en la Pera Tapatía así es pues nada muy contentos y agradecidos con las oportunidades que se nos brindan y una vez más en nuestra quinta ves que estamos aquí en Guadalajara creo que seguimos demostrando la calidad de compañeros ahora de Lirio exactamente así es y bueno creo que se demostró la calidad que hay en Guadalajara y la calidad que hay en San Luis de los otros personajes yo a la verdad yo no los conozco pero bueno que les falta entrenar poquito más simplemente agradecerles a todos los medios y a la gente de Guadalajara que nos estuvo apoyando y que nos apoye y nos sigue en nuestras carreras creo que las palabras sobran los hechos quedaron ahí a los muchachos quieren revancha que se pongan a entrenar porque nosotros somos gente dura que no viene a jugar viene a demostrar y viene a desquitar lo que cobramos así es y la buena comunicación bueno partícipe cuando se lleve en esta victoria así es y bueno creo que hay unos campeonatos vacantes de parejas pendientes aquí en Guadalajara y que mejor ahí tiene un hermano y mira en nuestra cintura y disputándolo exactamente exactamente disputándolo pero entre nosotros con gente preparada no gente que esté hecha al vapor como los personajes que no los conozco así es y también lo venía comentando con delirio la gente estuvo aprendidísima con la tercia de ahora les gustaría volverse a unir a esta tercia para demostrar la calidad que tienen esos tres hombres digo es parte de ser profesionales un buen luchador que se prepare el día con día se acopla a cualquier tipo de estilo de lucha y hoy no fue la excepción con delirio creo que también es un gran elemento y se acopla a nosotros y el resultado se dio entonces estamos preparados para quien gusten los Panthers sim delirio creo que está de más cuando gusten aquí estaremos de vuelta agradecemos muchas palabras ya está amigos de Teleconce de Teleconce chao